Te juro que te siento Pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso Saber que me amas Y como en un reflejo Estás aquí en mi vida Es esa magia de tenerte cerca Cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo Así entrelazados En boca a boca No queda un espacio Mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame Comvámonos a besos Ven, depórame Y bésame Y dime de tus labios Que quieres volver Abrázame Y bésame Amémonos despacio Y luego quédate Te juro que te siento Aunque no digas Aunque no digas nada Que son esas caricias El perfecto y yo Mato aunque tú me hablas Y que mejor ahora que estás a mi lado Que ya no tengo excusas para no creer Que ya no tengo miedo a saber que te amo Amo y que me quedaré Quítémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame Y bésame Y bésame Comvámonos a besos Ven, depórame Y bésame Y dime de tus labios Que quieres volver Abrázame Y bésame Amémonos despacio Y luego quédate DJ Quítémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame Y bésame Y bésame Comvámonos a besos Ven, depórame Y bésame Y dime de tus labios Que quieres volver Abrázame Y bésame Amémonos despacio Y luego quédate Abrázame Abrázame Y bésame Y bésame Y bésame Y bésame Y bésame Amémonos despacio Y luego quédate Y bésame Y bésame